DJ ZeeLo, this is Gmix Yo siguen hablando, hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Yo siguen hablando, hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Ellos hablan pero no entienden El que se meta con el gordo, mira, lo enciende Ya de un par de raperitos tengo pendientes Cuando la cara me identifican por los dientes Me odiaban antes, ahora no me soportan Pero el odio a mí me gusta, no me importa Siempre y cuando mi nombre esté en tu boca Yo llevo la ventaja modo soca Y en el bloque loco una leyenda Que money every day, esa es mi agenda Si tú estás vela no te me ofendas Yo hice par de tumbes, peta prenda Yo hice par de horas, peto Gucci Vendendo era raw y no era sushi Antes de tener poche en el hoodie Yo tenía cuero un tro de groupie El juego ha cambiado ya no el mismo No son de verdad son bien distintos Le viven cantando al precinto Y yo fumándome una Bill Clinton Ya siguen hablando, hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Ellos siguen hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Ellos saben pero se hacen Cree que un juego hasta que alguien lo mate Un loco como yo de remate Con el plomo no hagas you comparte No es nada el peine entero regalate La cadena quítate, en la calle encuerate No, es muy fácil ocultate que humillate Encontrate sin buscate porque tengo el paquetón So odiame no me importa que me ames A mí no me jodas nunca me llames A mí no me incluyas en ningún coro Como quieras sigo siendo el gordo Ya siguen hablando, hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Ya siguen hablando, hablando Yo sigo bregando, bregando Porque sé que no quieren problemas Ellos saben yo soy de problemas Problema Problema Ay, whoa, whoa FWHC Ay, ay, ay Dx Washington High Dx Dx Whoa, oh, oh, DC Man, la Virginia, what up? Whoa, whoa, ha, 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 ha Ay, Gordi Ay, ay, ay G, what up? All it's on entertainment Ay, man El Hijo La Gorda coming soon El mixtape Maduro Urbano El Gordis You better get hip to it Yeah Yeah Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay